Y al final del panel de detalles vais a ver que hay un montón de... Hola soy Jero4513 y estamos jugando a Elden Ring. Este es, bueno, es nuestro primer video, porque el primer video que hicimos no se grabó y bueno, pues una lástima. Estuvo interesante un combate que hicimos contra un monstruo y fue lamentable un combate que hicimos contra un caballo. Un soldado caballo gigante. Tengo de fondo un video sobre edición de programas de videojuegos de Unreal Engine. Que está bastante curioso. No recuerdo como se juega esto. Renas feas. Creo que se detiene el video. Tal vez es demasiado para la computadora, está agregando tantos archivos a la vez. Me preocupa gente. Iba a ser directo, pero los juegos pesados como estos, como todavía no tengo tarjeta gráfica, no vamos a tener una hasta dentro de unos dos años yo creo. Porque son muy costosas y tenemos que ahorrar recursos. Estamos aquí con nuestro personaje de... ¿Cómo se llama? ¿Blue Demon? Vamos a ver qué tal. No recuerdo los controles de esta cosa. Me quito mucha vida. Elden Ring, los personajes tienen muy poca vida. ¿Cómo me tomo las pociones? ¿Qué pasa Alejandro? Estoy grabando una partida de Elden Ring. Ya ves que la última vez no se grabó. Estoy que me cocinan. Estás en la dungeon, en la dungeon. ¿Te quedaste? Sí. ¿Ya subiste el otro? ¿No se grabó? Ah, pues es cierto, ¿verdad? Estaba subiendo la partida que grabé cuando jugamos con Pantera al Halo. Es pesado estar subiendo, grabando y subiendo los videos estos, pero no tengo tarjeta gráfica para ser directo. Así que los juegos pesados los tengo que grabar de esta forma. No, no. No me mataron chingados. Nunca voy a pasar de esta zona. Me mataron, Ale. Te comparto para que veas. Eh, si no se te crashe así. Yo que no crashe. Voy a apagar esta pantalla para que la computadora renderice menos video. Bueno, pero se ve lo importante. O sea, a mí me va bien relativamente. Son como 30 G pesos. 30 G pesos. Ah, ching. ¿Cómo le haces para enfocar a los enemigos? Sí, con la Q. Con la Q. Enfrento al enemigo. Lo ignoramos. Sería muy peligroso. Ah, ¿cómo salto? Hola. Están bien feos estos monitos. Tremenda paliza le dimos. A ver, las pociones se toman con la encuesta, acostumbrame a estos controles. ¿Cuándo te acuerdas? Próximamente haremos un juego. Ah, bueno. El objetivo de jugar Allen en Ring, gente, es pasarnos la historia y desinstalar el juego que pesa 50 GB. Sé que debería disfrutar más los juegos, pero... Eh, soy alguien muy ocupado. No, que no, no te cantes. Madre. ¿Ya me regreso? Hablo de Gartner. ¿Ya me regreso? Ya me regreso. Bueno, al menos ya puedo pasar esto sin quemarme. ¡Ja, ja! ¡No! Si es el Anderrean o morir todo el rato? Ehh no tan difícil, pero si hay veces en las que te vas a morir por mental. Pues que otra opción tengo, estas cosas te wanshotean. Mátalas, o deja que las mate el fuego. ¡Ah! ¡Quitame la! ¡Jajaja! Agarra tus runes. Agarra tus runes. Agarro que? Tu runa es la experiencia. Tu experiencia vaya. Ah, para que sirve? Tu experiencia es la experiencia. Con estas subes de nivel y compras. Porja. Cómo llegaste Gero? Ahora no dejes que te tire otra vez la cruz esa. Está bien. Concentración Gero. La Koop con la Koop. ¿Cómo? Me come. Me come. Que frustrante. Tienes que pasar una vez en la Koop. Otra cosa es que te puedes ir de aquí sin pedo, no la puedes, tienes que pasar ahorita la piche de un juneo. ¿Hay algo importante allá adentro o que? Creo que es un arma de arma, creo que también. Quiero esa arma. Ah, está bien elevada la dificultad. No sé, es tan difícil. No sé, es tan difícil. Pasar corriendo no es tan difícil. Easy, toma eso. Debería tomarme una poción aquí, no quiero. Pero no debería ser tan difícil de matar estas cosas, ¿no? No, despegas cuatro veces, muere. Bien. Hasta parece fácil cuando los matas. El hechicero. ¿Cómo me acerco a él? ¿Corriendo? Está pegándole. No procede. Quédate escondido por un rato y te iba a venir a buscar. Los jugadores de Zelda deben de romper todos estos jarrones. No, no viene. Me tiene miedo. Es lo peor que podría pasar. Ah, por fin, no. Ahí ya. ahí está lo suficientemente cerca pero espero el enfriamiento y lo baiteamos es la terminología correcta para el LoL baitear me va a baitar 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 me combe el desgraciado no hay cosas que curren de forma pasiva por aqui por ahi no ya se me acabaron mis pociones donde esta mi arma? si no es la escaribur me voy a sentir ofendido es que ya no hay nada aqui eh tienes que buscar una palanca creo que eh eh espete a donde esta el juego esta viendo el juego aparte aqui abajo aqui abajo aqui abajo ahi dentro ahi dentro hay mas sabandijas donde esta la la palanca no se ve nada no? muy bien muy bien como peleamos otra vez ahora es que no tengo muchas no por estas tienes que pelearle a esas cosas pégale a la estatua esa que escupe fuego no no sube hasta arriba sube hasta arriba sube hasta arriba espéalo otra vez vamonos de viejo hay un alma ahí no puedo hacer zoom no andamos buscando una palanca para abrir la puerta y porque esto se puede mover que ondas un tema no te vas a rellenar la paz la rastrita que agarró lo que está tirado seguro que no me alcanzarán esta subiendo no se los puedo matar ahí Súbalo, túbalo, túbalo, túbalo ¡Buen cariño! ¡No, no, cariño! ¡Corre! 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 ¡No se dejan ver la noche! ¡No se dejan ver la noche! ¡No se dejan! Montoneros Eh... ¿Dónde explora para el otro lado de la ruina? A lo mejor Tienes que encontrar una palanca A ver No, bastaba con darle un golpe al monito Ahí fue Si, pues pa' mí hasta el click Si A ver a la derecha Aquí no hay nada Madre Mírate, conviame en piedra Ya sabes que No tienes que volver a meterte ahí ¿Mande? Ya sabes que no tienes que meterte allí si no hay nada Mmm... Mmm... El... ¡Corre a la derecha! ¡Corre a la derecha! ¿Qué pasa si hablo con los fantasmas? ¿Qué pasa si hablo con los fantasmas? ¿Qué pasa si hablo con los fantasmas? Atrás de esa estatua Hay una palanca Tienes que encontrar la forma de llegar a esa estatua Ya vi ¿Por qué no? ¿Será en esta sala? Yo en esta sala siempre me la salto ¿Qué pasa si hablo con los fantasmas? ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! Hay otra puerta por aquí Si no te veo un... Están metiendo una chinga Si bueno... ¡Ah chinga! Hay otra... Hay otra puerta de ahí Hay un camino ¿Estás viendo? ¿Verdad? Métete por el pasillo Métete por el pasillo Hay flas de moleditas Métete por el pasillo Métete por el pasillo Métete por el pasillo No sabe A ver, subí las escaleras A la derecha Ay, si me voy para acá para adentro Ah no, estoy allá Allá no he entrado Ah, no he entrado Que habrá muerte segura No, ahí no hay enemigos Pero, ¿voy o no voy? Ok Ah Busto parlante Ah, esas cosas Si las... Si las usas Hacen un sonido Y el sonido que hacen es... Jejeje Lo hacen... Ulo Jejeje Qué bien Ah, hay algo arriba Ah Qué chingazo No me acostumbro a los botones No me gusta el botón de saltado Yo los cambiaría No hay nada arriba A ver, vete a la... Vete hacia las escaleras No me dejas de bajarme los dos No, ahí no hay nada Sí Sole ¿Se obedece a activar? Don... Le pegaste Sí, pero... Se activa... Se reactiva solo todo... Aquella Ah, es que esquivabas y ya, sí. Cuidado con los güeyes que te la faltan. Debería ser muy fácil matar esto. Es que no es que la pica lo que está mal. Y si. Ah, sí, está fácil. No estaba hasta allá. A ver, párate en la orillita de... A ver, párate en la orillita de... Párate en la orillita. Está más arriba la está o más abajo. Ahí está. Ahí está, ahí está la palanca, ya la viste, ya la viste. Mira, puedes bajar por ahí. Allí está la palanca Tierra También hay una persona No es una palanca No es La florecita Las blancas son muy buenas Se abrió la puerta Adquiere el material Ah sí, vete por allí Derecha, derecha Atrás, atrás, atrás Otro lado, otro lado Ah chingados Está muerto No está muerto, no está muerto Ah, no está muerto, no está muerto, está vivo Vale un poco, vale un poco A todas, a todas Si, a Recta No, para atrás, a todas Mira, por la fecha Entrada de bien Ahí está la puerta No, 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 no Se ve todo perdido ¿Y qué me espera aquí? ¿Otra pelea? Sí ¿Y que voy a tener que estar viendo esto todo el rato o qué? ¿Contra qué voy a pelear? ¿Hello Kitty? ¿Perro, guardián, fer... Ferranio No se ve muy difícil No se ve muy difícil Es un gato estatua ¿Qué pasa, OTP Yuumi? ¿Te estás enojado porque te nerfearon? Ese filo del infinito no te va a servir Bueno Ah, ¿cómo se supone? Que sepa qué ataques va a usar Pues siento súper lento Es que te quedaste sin... Por estar esquivé y esquivé y esquivé y esquivé y esquivé Es que no sé qué ataques tiene No sé cómo esquivarlo Es bastante lento Sí, es lo que estaba viendo No veas que tengo que volver a abrir las palancas Vamos a pelear con Yuumi Cuando ganamos a Yuumi, terminamos el video Tardaremos algunas semanas en pasarnos el game Un golpe Ay, cámara Ok Un golpe Saltamos Un golpe Un golpe No más uno Un poco a saltar alrededor Es importante Ah, qué tontería No ¿Por qué repite ataques? Es el reglero que no las repiten Es chivar Gato feo No Está combiando también ¿La perdí? Si no la agarras y te vuelves a morir, la pierdes No Gracias por decirme No necesito la experiencia ¿La experiencia de la batalla? No, sí, no, sí, no Sí, esto es la experiencia Es la esencia del Lendring No le falta esencia al juego Ah, maldito Sumen Yuumi Ah, a enfocar la cámara Ah, a enfocar la cámara ¿Qué es el montón de ataques que tiene? Y lo peor es que los usa de forma random Lo bueno es que mi esquivar me protege de todo Pero Ah, es que no sé cómo acercarme ¿Cómo le hago para darle un golpe y escapar? Mira Mira Los usa golpes que tienen más tiempo de De la Y me da más tiempo Pero eso está un chingo El traxico Vamos a usar tres veces Ahí va a usar cuatro Ya me deja atacar Uno Ahora va a girar Uno Dos Tres Ahora nada más usa tres Una cuchillada Vamos a dar vuelta Cuchillada Y vuelta Ahora nada más vuelta Ahora se pone de pie No es que no lo predisco No tienes que predecirlo Porque son cuantos Solo tienes que ver la animación Y De ahí La acción Debería ser más fácil este Que el anterior Pero El problema Lo que tenía fácil Anterior Era que Después de que atacaba Tú lo podías atacar Y él no se podía mover Y este gato Lo atacó Y ni se muta Que es Yumi Tanque Con Filo del infinito Está complicado Y luego me molesta Que cada vez que hago un ataque De Me quedo sin movimiento Hasta que al finalice mi ataque A los ataques menos Dejados La cámara Se me olvida Muy bien No te peyumi Vengo listo Espera Cuéntame Cuéntame Uno ¿Por qué se quitó la cámara? Au No viste mucho el modo ¿Qué juego pierde? El fuego Es lento ¿No? Lento Al golpe Después de que Al golpe Después de que Le pegue Salta Salta No Jero Ya lo tenías Te está Humillando El gato Y ese sí Dalió A ver Tenía pociones De vida Muy bien Anubis No sé No sé Que Del golpe Le pegue Ay Es que El personaje Se mueve Raro Se mueve Tosco Para que Estoy jugando Tomó Estás Te está Há 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 Ok, cuando giran círculos no tiene tanto timing como para pegarle, ahí sí, pero estaba mal puesto. Ese es peligroso, tan peligroso que me mato. Bueno, yo creo que aquí vamos a durar un rato, dale. ¿Qué pasa compañero? Que se te cayó por un rato. Vamos a durar un rato. Pues no paso de media vida. Este no está tan difícil, es muy lento. Se me hace que estaba más difícil del otro. Lo que pasa es que al otro le podías... No tenía tantos combos y lo... Ay, madre. No tenía tantos combos y podías... Lo que pasa con el rato es que cada que le pegaba se apuntaba. Sí, se quedaba inmóvil. Pero este es muy lento. Muy bien, atapeyumi. Mira, ya no te estoy viendo. Paso completamente de ti porque te considero un ser inferior. No, ni siquiera está vivo. Ay, madre. ¿Cómo hago para...? No, la perdí la pelea contra una piedra. Ah, la perdí la pelea contra una piedra. No, no. No hago un esquive perfecto. No, esquive es lento. Tengo que pegar. Muy bien, eso está. Ese está todo. Ahí, pero hasta esta la pierna. Jajaja. 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 Hay que probar los límites, Ale. Que a ver si me quedaba quieto igual imponía respeto. Jajaja. 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 ¿Por qué estoy jugando esto, Alney? Jajaja. ¿Quieres probar que no eres tan manco como vos? Jajaja. Silencio. ¿Pantera ha jugado esto? Eh, no. Pantera... Pantera está muy... Fíjate que si tú tienes mala reacción... Pantera tiene problema. Debería practicar entonces. El señor Pantera. ¿Pero cómo que mala reacción? Si Pantera es pro de Valorant. Sí. Sí. También es pro de... ¿Ah, sí? Sí. Jajaja. Cámara, Jero. La cámara. Enfocar, enfocar, enfocar. Enfócate, Jero. Ah, es que no mido los enfriamientos. Ayayayay. Ya casi lo tenía. Lo que me cuesta dar un simple golpe. Lo que pasa es que esquivas dos veces. Es que esquivas una vez. Me daría más tiempo. Marata. Ho ho, esta vez si te delirio, gatito feo. Jajaja. ¿Cómo te quedas mas eh? Córrele. Uff, te volví a golpear ¿Qué vas a hacer? Girar sobre ti mismo Voy a ponerte de pie No hay forma de golpearlo ¿Vas a girar? Ahí está girando De girar no te puedo atacar Porque tiene muy poco tu cooldown Ahí sí te puedo atacar Pero está peligroso Porque te pones muy troll Con tu magia Pero cuando estás de pie Estás vulnerable Este boss se me hace muy bueno Para aprender a Monta de pie De hecho cuando da la estocada También es una oportunidad de golpearlo Esa estocada Me volteé a ver Ese ataque me da miedo Creo que no voy a intentar atacarlo ¿Cómo te pusiste de pie? ¿Cómo te pusiste de pie? Ah, me dio Ponte de pie, gatito ¿Ya no tienes posión, Ege? ¿Qué? Ya no tienes posión Ah, ya apenas llegué a la mitad Siento que estoy jugando El God of War ¿El del rey? ¿Qué estás jugando, Daxon? El este de Kratos ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Porque mi sonido Entraba Cuando jugaba el jueguito ese de Kratos Iniciaba una pelea con un boss Y tenía Hacía un montón de combos Y al final se moría Y tenía que volver Y pasar de vuelta O sea, era una prueba De resistencia y desgaste Básicamente lo que estoy haciendo aquí Es que esquivas demasiado Al menos te daría más tiempo No, no, no te mueras No te mueras Ay, es que me equivoco Con los botones Y se me Al menos mi Mi energía carga bien rápido Debe haber un modo difícil En el que no tengas energía Entre más Tenga Entre más Tese tu equipamiento Vale Agh 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 Y matar uno Se te hace difícil Imagínate cuando llegues En algún futuro A la dungeon Donde tienes que pelear Contra dos Esta chividad ya salió Un tiempo ¿Se pelea con dos? Sí, es horrible Sí, es horrible Me imagino Es que es Es mucho Es mucho de esperar El momento correcto Pues sí Puedes spamear Me voy a deserrupar Porque estoy entrando En calor Me voy a deserrupar Estás poniéndose No, es un pinche Es más gato Ah, pinche Otepeyumi No sabes A quién te estás Enfrentando Al granjero Muy bien Olvida el tesoro Otepeyumi Esto es personal Se pone de pie Ay, hice la cámara Ahí pude atacar Pero solo una vez Ahí no puedo atacar Ahí debí de esquivar ¿Qué vas a hacer volar? ¿Es algo nuevo, gatito? ¿Estás caminando? ¿Estás caminando? ¿Qué vas a hacer comienzo Sprises? ¿Estás caminando? ¿Estás caminando? ¿Estás caminando? ¿Estás caminando? Ah, sí No, ni gril ahí está caminando una estocada, una ataque rápida yo no puedo atacar yo creo que me trollea más la cámara que el juego ah ese ataque es nuevo, no te lo esperabas no, ya lo había visto ah si? el escape es muy bueno, te protege de cualquier cosa que tengo la garantía si? voy a volar una pro de pro esquivas pro esquivadas no sé como llamarlo no es que si te quedas creo que entre más esquivas menos efectivo no sé llega casi no lo cuento y lo malo es que malgasté dos pociones porque me comí dos combos así que estoy full tensión no esperaba llegar tan lejos no esperaba llegar tan lejos ah alguien pro ya hubiera terminado esto pero como me está costando la vida no marirme si si no tienes pociones ya no no me animo a golpearlo ya no puedes darte el uso de despeñarse no ay si me dio muy limpia este bueno y hasta aquí el video de hoy jajaja no hasta aquí na mangos ahora se quedan hasta que lo mate si si ya estás y ahí me ahí me olvido a ver las cuarenta veces de muertes que se sigue te diría que lo que puedes hacer es ir a subido de nivel y después regresas de aquí y te chingas el gato de una así no creo que quieras hacer eso no voy a sacar la pluma del del mouse del juego del mouse del juego hola no me deja hola al tabulador al f4 al f4 bueno vamos el juego quiere que mires la pelea si no puedo no me no funciona dale en sistema como que se abugio la pluma no aparece Dale al sistema en el Elden Ring Dale al like Dale al video A la pantalla Dale en ventana Parece que sí, parece que se deja de dejar aquí No, como que se movió Déjalo, lo conecto Ah, ya funciona Nárrame la pelea y yo me la imagino Jajaja, sí Herobrine se va a enfrentar al peor de los enemigos Habrá alguna forma en la que él pueda ganar O lo veremos perecer Como en todas las otras ocasiones En las que se ha enfrentado a otros O tepeyumi O tepeyumi Usimos los recursos para optimizar el juego El perro guardián funerario del árbol Aureo Está a punto de ser aniquilado por el granjero Cuando logra enfocar la cámara Porque no la estoy enfocando Enfócalo Enfócalo Enfoca Ahí está Uh, logré enfocar la cámara Pero me mató Mejor tarde que nunca Creo que estaba jugando sin mouse Creo que se apagó en la mitad de la pelea Muy bien La estrategia superior es nunca rendirse Me lo dejó una chica en demacia Antes de venir para acá Cámara enfocada Gatito de pie Combos críticos Uno, dos Saltamos hacia atrás Y el gato ataca Una estocada simple Una estocada simple Ah, me pegó Madres ¿Verdad? No, solo me pegó una vez Pero fue un golpe innecesario Ok Gatito de pie Uno, dos Tres Saltito hacia atrás Ya tengo una poción Gatito atacando desde el aire Gatito de aire atómico Poderoso el gatito de aire atómico Bien ¿Qué vas a hacer ahora? Se pone de pie Gatito de pie Gatito de pie Gatito Quise dar un golpe de más Y me comió un ataque Ya estamos Otra poción Nos queda una Y el gatito tiene Un cuarto de vida Todavía Bueno, tres cuartos de vida Gatito atómico Gatito atómico No lo puedo golpear Es un manco Gatito de fuego Ah, el gatito de fuego Utiliza la cola de fuego Así que tampoco se puede golpear Gatito de pie Gatito de pie Es golpear Pero no hay que quedarse de más En la pelea Una estocada simple Gatito de pie Deja de correr Corre cuando Quiere cuando Tiene la mitad de la vida Y a mí me queda Poca vida También Porque aumenta su resistencia Quiero saber ¿Eh? ¿Quién aumenta su resistencia? ¿El gato aumenta la resistencia? Antes mis ataques Les hacían mucho daño Ahora no le hacen nada Lo más seguro Es que tú Te estás Te lo estás imaginando Ja, ja Vas a decir Que esos golpes críticos Que le doy Antes eran Siempre han sido Así de débiles Porque el gato Está a mitad de vida Y apenas le hago daño Es que antes Le pegabas Le pegabas habilidades Con el contra Ahora no te estás Pegando Pues no sé A lo mejor Y se hace resistente A los ataques Porque mira Aquí le estoy haciendo críticos Y no le hago daño Le hace más daño Un golpe básico Normal Ya está A un tercio De vida El gatito Está poderosito Lento Y con calma No tenemos presiones Puedo durar Todo el día Aquí Gatito Es mi día De descanso Y si yo quiero Pasarlo Peleándole A un gato Feo Voy a hacerlo Uy El ataque Del trasero Gatito Gatito de pie Gatito de pie Gatito muertito La del muertito Te la sabes Oye sí Sí Los ataques Los ataques Si repites mucho El mismo ataque No le empiezas A hacer menos daño ¿Qué hablas? ¿De qué hablas? No estoy a un golpe Dale Vaya por mí Así no habla Yumi No No lo maté Le di un tercer click De más Y le quedaba Uno De un golpe De vida Ay Dios Quieres ver Al Quieres ver Es el mejor día De mi vida Cenizas De hechizo Noble Ufa Nadie puede Contra Blue Demon Cenizas De quien sabe Qué es esto Para revisar la entrada De fe a la entrada Ya no hay nada Aquí no No Con esa vida Lo mataste Sin poción Dime que en la entrada Hay un punto de guardado Porque Me costó la vida Matar esta cosa Me comí muchos ataques De a gratis La verdad Y luego Estuve Le pegué Tres golpes críticos Con la cu Que no le hacían nada De daño Así que estuve Desperdiciando daño Ahí donde lo ves Maté a ese gato Dos veces Se guarda aquí ¿No? ¿No? ¿Dónde está La guarda De guarda y amendo? Marcharse Memorizar magia Viales Hacer Pase Hacer que pase El tiempo Añadir Recarga De albial Mejorar La restauración De los viales Asignar Cargas Viales Usar Una semilla Dorada Para aumentar El número De usos De los viales Se ha añadido Una carga De viales De lágrima Carnes ¿Qué es así? Una Viales Una poción Más Indispensables Pero lo que quería Era guardar Para viales No, nomás Ahí Bueno gente Espero que les haya gustado El video Vamos a salir Al exterior Para tomar un poco De aire fresco Quien diría Que el de Train Sería tan bonito Yo pensaba Que el mundo Sería un poco Más oscuro Con zombies Por todos lados Bueno Nos vemos La próxima Más Yo Yo Gracias.